... Aquí está la salida, mi Alejandra adentro busca el comando, azulgrana al segundo, en el tercer puesto va apurando, allí es Calil My Love, más afuera está Queen Ceci, está adentro mi Alejandra cuando doblan la primera curva, en el segundo puesto está avanzando afuera de Calil My Love, adentro está también buscando Camino Checa, adelante está mi Alejandra, en el segundo está su grana Checa, mueve afuera, después Lili My Love, más afuera Queen Ceci, arriba de los 1.150, en el tercero mi Alejandra después azulgrana, aquí en la recta a 350, Queen Ceci adentro de Calil My Love, afuera de Calil My Love y Queen Ceci empleándose a fondo, último 250, Queen Ceci adentro, afuera de Calil My Love, en el tercer puesto azulgrana, adelante está Queen Ceci, azulgrana se presenta segunda, Queen Ceci en el comando, azulgrana por dentro, Queen Ceci por delante, y Queen Ceci sobre azulgrana, después la nona Checa, atrás va llegando desde acá, Lili My Love, más atrás ya... y almuerוא por dizendo a Ella, la nona Checa, atrás, en el tercero de Caile, La tradición que cumple 91 años haciendo latir a todo un país Clásico Presidente de la República 2019 Vive el mayor espectáculo deportivo hacia lo abierto de Panamá Domingo 26 de mayo Hipódromo Presidente Ramón Emoción para toda la familia Los mejores exponentes de la pista Certamen de sombreros elegantes Delicias gastronómicas Atracciones para niños Show artístico Tradición, pasión Clásico Presidente de la República 2019 Vívelo y arranca la diversión